¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Vámonos a organizar! ¡Vamos creando poder popular! Estamos movilando hoy, porque tenemos que defender la patria. Porque el terrorismo, no lo vamos a seguir aceptando. Aquí, la AMA de casa, la mubilada, los mubilados, pensionados. Amas de casa, te dije… El poder popular, las comunas, los contratos comunales, ya estamos ácionando que los están sabotando, ya estamos bravos de que nos están canto. Bueno, que salgamos a la calle a defender la vaina. Vamos a defender la vaina porque si nosotros no defendemos la vaina, nos vamos a quedar sin nada. Esos imperialistas no se van a quedar con los nuestros. El petróleo es nuestro y todas las calles son nuestras, las del pueblo. Diciéndoles no a los petóricos, diciendo que somos territorio de paz y alegría y que vamos a defender nuestro gobierno boliviano. Vamos a defender la revolución en la calle permanentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!